Los Melanistas La manifestación islámica se conoce como el yihadismo, esta lucha armada por supuesto que enfrenta a dos grandes visiones del mundo musulmán, entre los sunitas serían unos y los chiítas los otros, el estado desde la caída del famoso Shah Reza Pak Levi en Irán, gana la revolución y el estado iraní se convirtió. Se manifiesta como el primer estado chiíta y Arabia Saudí como el defensor del otro concepto, el sunita, y ahí es de donde empiezan a surgir ya en los últimos tiempos las manifestaciones de guerra, de revolución, de terrorismo islámico, pero la yihad es anterior, tiene raíces diferentes. Sí, mira, el tema de la yihad está planteado en los textos del Corán, es parte de las ashuras del Corán. Se supone es el resultado de una fatua, es decir, de un escrito que le da legitimidad a lo que se hace en nombre de Alá y este yihadismo es llevado a cabo por aquellos que se caracterizan más por su celo al islam. Entonces, tú encuentras en las primeras ashuras del Corán argumentos que los fundamentalistas hoy están poniendo en primerísimo lugar, donde encuentres un infiel, dice el texto coránico y el texto coránico habla de que a Alá no le gustan los pacifistas, a Alá le gustan los combatientes. Si a todos los hombres, dice el Corán, a Alá les ha prometido cosas maravillosas, los combatientes merecerán una recompensa que supere todo lo imaginable. Entonces... Entre otros las mil vírgenes, ¿no? Sí, claro, eso si tú mueres en acción. Sí, tú mueres en acción. Hubo una parte en donde se mencionaba no hace mucho que en el Estado Islámico, en ISIS, lo que se conoce hoy como ISIS, los que no son de la religión son advertidos, o se convierten o los matan. Los matan, así es. O en el mejor de los casos huyen, si es que no se convierten. Pero hay una persecución contra los homosexuales, por ejemplo, que es algo que no está tolerado en la religión y cosas tan extrañas como que no puedan convivir en un supermercado hombres y mujeres. Supermercados para mujeres, supermercados para hombres, etcétera. Toda esta serie de diferencia en cuanto a que no pueden convivir juntos. la venta de las mujeres para los harems, de los que no son de la religión y que no tienen derecho absolutamente para nada, que son esclavas, y hasta comer helados, porque el profeta no comió helado, entonces no se pueden comer helados. A mí me sorprendió eso de los helados. Sí, mira, yo creo que es uno de los problemas más recientes que marca la obediencia al Corán al pie de la letra. Si tú revisas la historia del mundo árabe, Jesús Manuel, vas a encontrar que la yihad no aparece señalada más que ocasionalmente en alguno de los momentos en que Venecia se enfrentó a Constantinopla por el control del Mediterráneo. Pero de ahí en fuera, el desarrollo y desenvolvimiento de la cultura musulmana, que en aquella época era una cultura muy rica, se dio en un ámbito en el que había muchas palabras con las que se insultaban mutuamente el mundo cristiano y el mundo musulmán, pero el entramado del comercio mediterráneo hacía que unos y otros tuvieran que compartir muchas cosas y querían seguir adelante. Entonces, el yihadismo, contrariamente a lo que uno pudiera imaginar en el periodo medieval, tuvo prácticamente efectos nulos, porque el personaje que le dio sentido a la lucha contra los cruzados es un nombre que proviene de los círculos de los turcomanos, de los turcos, y su postura frente a los cristianos fue, en términos generales, de una tolerancia más allá de lo imaginable. Es en este periodo consaladino que comienzan a desarrollarse actividades interactuadas por los cristianos y los musulmanes que se reunían. Harold Damp, un historiador inglés que tiene un trabajo muy bien hecho sobre este particular, relata cómo los palacios de los jeques árabes despertaron, no sólo la envidia, despertaron la conciencia de los cristianos que venían de habitar en unos oscuros, fríos e inhóspitos castillos que eran su... fríos, mientras los musulmanes habían descubierto construcciones que dejaban que el aire pasara, pero no con toda la fuerza, y se refrescaba el ambiente, y al mismo tiempo el lugar se sentía como recién arreglado, porque no se acumulaba ni la basura, ni la humedad que le daban a los castillos una perspectiva de olor que no era exactamente de lo más agradable. Los árabes enseñaron a los cristianos el uso de los perfumes. Los árabes le dieron a los caballeros cruzados que se acercaron a convivir con ellos el conocimiento del ajedrez, y con el ajedrez de por medio, los conocimientos sobre la guerra que tenían los musulmanes. Todo este proceso de desarrollo de una cultura que tenía filosofía, que tenía matemáticas, astronomía, arquitectura, como manifestación y gastronomía, las especias, que tenían una proyección que cambió la vida de los europeos. Por supuesto, sobre todo a partir de la invasión en España. El punto de fractura de este escenario se da cuando en Egipto la Universidad de Al-Azhar, que era el equivalente de una unidad de estudio en teocracia de los católicos en el Vaticano, es decir, una institución absolutamente avalada por sus criterios religiosos, la Universidad de Al-Azhar prohibió a las otras universidades, prohibió las madrasas, y ordenó quemar todos los textos que se habían hecho. Así que, sobre todo en lo que se refiere a la poesía, que los musulmanes tenían varios representantes extraordinariamente bien armados y bien documentados sobre las raíces de su lenguaje, y desde ahí proyectarlo en verso, era una delicia el leerlos, pues fueron prohibidos. Fueron prohibidos los libros fuera del Corán, porque si lo que el libro trae está en el Corán, destruyelo porque para qué te sirves si ya está. Y si es en contra, con mucho más razón. Oye, Manuel, ¿alguna vez comentaste en algún otro programa sobre el papel que han jugado en el siglo XX las madrasas como los instrumentos de aleccionamiento dentro de la yihad? Así es, de hecho. ¿Es ahí donde se forma el núcleo hoy día de la yihad, de las madrasas? En buena parte sí, porque las madrasas han cambiado de centros de catequesis, por llamarles de alguna manera, que eso es su naturaleza. ¿Especies de seminarios, diríamos? Claro, a centros de capacitación y aleccionamiento en cosas como manejo de armas, etc., que evidentemente no estaban contempladas antes en el núcleo de las madrasas. Históricamente hablando, Jesús Manuel, hay un momento en el que se crean las condiciones para la yihad y ese momento lo crean los reyes católicos cuando expulsan de Granada a los últimos moros. De ese grupo de los que salieron y lloraron la pérdida de... No llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre, le dijo la madre al... A Boabdil el chico, sí. Boabdil. Es una frase histórica, ¿verdad? Claro. De esa generación, Jesús Manuel, nació el yihadismo como lo conocemos hoy. O sea, el yihadismo finalmente es un anticristianismo. Es un... Y un antijudaísmo también, ¿no? Ah, no, desde luego. O sea, es lo que se considera dentro de la yihad, se le llama las religiones del libro, refiriéndose a la Biblia, ¿no? Así es, son las tres religiones del libro. Son los expulsados de España los que con su verbo incendian a los seguidores de Alá en el norte de África. Y de ahí en adelante vendrá una destrucción sistemática de toda presencia que fuera de no musulmanes en el norte de África. Cuando el norte de África, si tú recuerdas, en Historia Universal, el Imperio Romano se había adueñado de la parte norte. Lo que hoy son los estados del Magreb eran precisamente los territorios de Roma. Y por lo tanto, no solamente estaban latinizados, es decir, los númidas hablaban latín, sino que además estaban totalmente identificados los habitantes musulmanes de que no podía convivir en un territorio dominado por ellos ninguna institución que no tuviera sus raíces. Y entonces ahí está el punto de partida de este yihadismo que en aquel momento no se apreció mucho porque se dio al interior de los pueblos africanos, norteafricanos. No tuvo manifestaciones mundiales, continentales, fuera de su área donde tenía práctica su religión. Pero hoy día el financiamiento que tienen a través de los impuestos de la yihad sobre la venta de petróleo, por ejemplo, que es impresionante, más el contrabando, más el terrorismo, más el secuestro, más las garitas de peaje para los vehículos que transportan. Todo ese dinero es para la yihad. Para la yihad. De ahí es de donde viene el financiamiento para soldados, para compra de armamento, etc. La vez anterior hablábamos, si te acuerdas, de que al final de la Primera Guerra Mundial se produce un reordenamiento del Medio Oriente, que son los tratados de Saix-Picot, que es, digamos, la voluntad y el proyecto europeo, y la visión de los musulmanes que rompen los árabes con los turcos porque los turcos los expulsan y entonces se forma la hermandad panadavista que todavía a la fecha tiene una presencia importante, particularmente en el caso de Egipto. Por eso los atentados radicalizados de las últimas semanas en el Cairo y en Istambul. Claro. Sí, sí hay razón de eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué con Turquía? Si Turquía está lejos del teatro de la violencia. Pues porque en las raíces del yihadismo está Turquía como uno de los factores verdaderamente importantes. Y aquí hay un dato que me parece que es interesante para nuestro auditorio. Los musulmanes en el siglo XIX mezclaron su causa religiosa con la causa política de la independencia de los pueblos africanos. Y las más grandes confrontaciones que los ingleses vivieron en el mundo africano se debieron en los dos casos a líderes musulmanes que provenían de áreas escasamente educadas. Es decir, que lo que conocían era el Corán y nada más que el Corán. Y que se identificaban mucho con la figura del profeta porque ellos también tenían que sufrir muchas represalias y muchas críticas a lo que llevaban a cabo. Los nacionalismos en el siglo XIX tuvieron dos manifestaciones de donde salió todo lo que existe hoy. Una, la rebelión del Magdi en el Sudán anglo-egipcio y otra, la rebelión del Mullah Loco en 1890 en el territorio de Somalia que entonces estaba bajo el protectorado británico. Allí nacieron lo que pudieras considerar las reglas de la yihad. La conformación de grupos que se salían de la comunidad a la que pertenecían de hecho muchos de ellos no iban a las mezquitas sino que se reunían, hacían su oración por su cuenta y comenzaban a hablar de cómo expulsar a los europeos del norte del África. Y en esta lucha se vieron involucrados los ingleses, los franceses, los españoles que tuvieron las manifestaciones más fuertes de rechazo particularmente cuando se convoca en Berlín hacia finales del siglo XIX la famosísima reunión en donde se repartieron en África las potencias europeas. A partir de ese momento, para estos grupos, el enemigo era uno. Europa. Europa. El enemigo no tenía que hablar español o que hablar francés. Si era europeo, era su enemigo. Entonces comenzó a acuñarse toda esa serie de principios que le dan a los yihadistas el control de la situación social. El yihadismo se manifiesta contra los europeos en una terrible rebelión que se provoca en Marruecos. Hay por ahí una grabación, por lo menos yo tengo un pedacito de la grabación del rey Alfonso XIII diciendo no me he olvidado de América, lo que pasa es que los problemas del África no me han permitido atender a los habitantes de América con los que quiero tener una buena relación. Es decir, para el rey estaba clarísimo que su problema número uno era África. Era África. Ah, pues en Marruecos. Y hay una revuelta Jesús Manuel en donde comienzan a aparecer ya incluso los detalles de la formación, la manera de actuar, que es la revuelta de Abdelkrim y sus hermanos en contra de España y de Francia en Marruecos. Y allí tienes la formación en los grupos de clanes que existían en el norte de África los que se dedicaron a la yihad y que así mismo se llamaban yihadistas. Es decir, ya el término no viene de afuera, sino viene de adentro. Pero ellos decían que eran seguidor de la yihad porque ha llegado el momento de recuperar no sólo la independencia, sino el predominio del islam sobre el cristianismo. La guerra de España contra la rebelión de Abdelkrim duró de 1923 a 1927. Tuvo en España la repercusión del golpe de estado militar de Miguel Primo de Rivera y fue Miguel Primo de Rivera junto con los generales, que si tú lees los nombres son todos los generales de la guerra civil, se reunieron para crear la guerra. Para el desembarco aquel famoso, ¿no? Para el desembarco en Alucemas. En Alucemas. Mientras del otro lado, ahora que han comenzado a analizarse con seriedad, hay un libro nuevo que está interesantísimo por la forma en la que está presentado, que es la historia del conflicto España con los marroquíes 1923-1927. En ese lapso, Jesús Manuel, 20.000 soldados españoles murieron en la guerra. 20.000. Y de esos, el 80% eran jóvenes que iban a hacer la mili, que iban a participar por primera vez en la incorporación a sus responsabilidades militares y acababan peleando contra un enemigo formidable. Preparado técnicamente, militarmente e ideológicamente. Claro, ideológicamente. Este libro señala que cuando habla del crimen, se refiere a su lucha, dice que la yihad está confrontada con los Kalb Arruni, los perros cristianos. Eso lo había oído alguna vez los perros cristianos. Los perros cristianos. Entonces, aunque el gobierno español y el gobierno francés que intervinieron en esta guerra, y tú lees el texto, los textos no son religiosos, ni siquiera hacen referencia a los valores cristianos en la región. Son términos militares, hablan de ocupación de posiciones estratégicas en las montañas. Nadie habla de cosas religiosas. Ves el otro lado y los hermanos Abdelkrim, su argumento era Alá nos da la razón y peleamos por Alá. Entonces, no es la lucha por el territorio de Marruecos, es la lucha con Europa, que ahora adquiere nombre y apellido, y aparece la yihad, con todas las reglas que... Es una estructura militar y secreta. Así es. Que hay un jefe que nadie sabe dónde está, que no usa teléfono, según los datos que han sido revelados recientemente por los actos terroristas en Francia, no usa teléfono, no usa correo electrónico, no tiene nada que lo pueda dejar en evidencia de dónde ha estado. De dónde ha estado, sí es. Usa dos, tres guardaespaldas, que son los que le sirven para contactar con los jefes de cada una de las áreas de las zonas. Es totalmente misterioso y totalmente secreto. Viaja en el metro, viaja en autobuses. O sea, una gente totalmente... Se sabe su nombre, pero no se sabe absolutamente nada de él. Así es. Y es el que toma las decisiones de los actos terroristas, de los objetivos, de todo esto. Y mira, y en este contexto, una vez planteado el tema de la yihad en Marruecos, el tema de la yihad se extiende por el norte de África. Le llega a los argelinos y viene la rebelión de Argel. Si tú recuerdas, tenían más de 70 años los franceses en el territorio de Argelia. Había familias francesas e incluso españolas que se habían ido a vivir porque el lugar es bueno para la siembra de la vid. y estaban desarrollando una industria vitivinícola que resultaba enormemente productiva. Y esto hace chocar al islam con ellos precisamente porque fabricaban vino. Está prohibido. Está prohibido. Entonces... Está prohibido el vino, el juego. El juego, claro. También. En esta situación, el mundo de la yihad se verá prácticamente identificado con los principios más extremistas y radicales. Decía un militante del Estado Islámico hace apenas unos meses. La diferencia entre nosotros y los cruzarii, así le dicen a los cruzados, es que ellos aman la vida como nosotros amamos la muerte. Ese es un argumento muy fuerte porque particularmente... Hay mucho tráfico en el cielo. Particularmente hay una referencia a la postura del yihad, pues resulta muy claro este principio de que nosotros somos la cultura de la muerte. Y lo decimos y lo manifestamos. Y cuando... Que es la gran diferencia con el pensamiento occidental cristiano. Así es. La cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Alguno de los corresponsales franceses le pregunta a uno de los líderes de ISIS con el que le ha concedido esta entrevista y esta relación, le pregunta por qué tanto tiempo y no había existido un movimiento con la fuerza que tiene en este momento. Entonces, el funcionario, el que representa al yihadismo, le dice Ustedes no conocen nuestra cultura, ustedes no conocen nuestra mentalidad. Para nosotros es válido decir, besa la mano que no puedas morder. ¡Qué fuerte! Entonces, ahí hay todo un mensaje. Y esta realidad de querer a la muerte o a hablarse de tú con ella es la que le da valor a los actos suicidas, a los cinturones con explosivos, a presentarse en una plaza pública y pues inmolarse según esta manera de pensar, ¿no? Y para generar todo un hito del atentado donde no haya presos, donde no haya más que la consecuencia de la muerte de uno de ellos y cientos del otro lado. Así es. En el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, citan los yihadistas el argumento de que la obligación del Estado Islámico en las circunstancias presentes es aterrorizar, que sólo mediante los secuestros, las violaciones, los atentados... Generalmente, la inseguridad en Europa, el miedo. En la medida en que esto crezca, el éxito de la misión está garantizado. Y es cierto. Entonces, están sacando consecuencias de lo que fue una campaña ya en 1923 y que siendo pueblos muy pobremente armados y con cero conocimientos de estrategia y táctica militares enfrentados a las grandes figuras, el mariscal Liauté, por ejemplo, de parte de los franceses, pues nada más a los españoles les costó 20 mil vidas humanas en el enfrentamiento de principios del siglo pasado. Pero bajo esta óptica y con los antecedentes de donde toma fuerza yihad y las manifestaciones de los últimos años, ¿le ves posibilidades de triunfo a la yihad dentro de sus objetivos a largo plazo o en el corto plazo, que tal vez sea el más peligroso, no? Así es. Tan solo alrededor de las últimas 16, 18 semanas se han sucedido actos que involucran a centros de población muy localizados y en circunstancias verdaderamente con repercusiones caóticas. El caso, por ejemplo, de todas las violaciones que hubo ahora en el fin de año en Alemania, en Colonia, una cosa insospechada, ¿no? El asunto en un video que se divulgó también por esas fechas de los posibles atentados en Madrid, que también levantó que el número de gente hubo una alerta para la concentración en la Puerta del Sol. En París se suspendieron muchos de los actos tradicionales de fin de año. Bélgica, la plaza se cerró, etc. Son una serie de cosas que, ¿cómo decírtelo? No pareciera que las detenciones o la captura o la muerte de quienes han sido los responsables de estos operativos frene el avance de la yihad. La yihad sigue manifestándose. Claro. Pareciera que no tiene freno, Manuel. Es que aquí hay un elemento que puede ayudarnos a alumbrar este escenario tan complicado. resulta que para los musulmanes la estrategia definitiva es una estrategia intemporal, es decir, es una estrategia para la que no han fijado una fecha, no han dicho nosotros vamos a dominar Europa en 20 años. ellos lo que dicen es no se olvidarán de nosotros en 20 años porque mientras, y esta es la parte sustanciosa del aprendizaje de este tema, mientras nosotros tomamos el presente en serio y a través del presente intentamos hacer proyecciones hacia el futuro que le den a la sociedad una vida mejor que resuelva más problemas. En el mundo yihadista es la memoria la que les anima a mantenerse en pie. Son las derrotas que sufrieron en Marruecos, las derrotas que sufrieron en Argelia, las derrotas que sufrieron en Sudán, las derrotas que sufrieron en Somalia, las derrotas que sufrieron en el norte de la India, en el territorio que hoy es Pakistán. Todo eso para la yihad es como si hubiera sucedido ayer. No son como para nosotros reflexiones históricas que hacen ver los errores del colonialismo capitalista, no solamente eso, sino que nos hacen buscar una salida, intentar una salida para que no vuelva a repetirse. Ellos no están buscando la paz, ellos no están buscando el reconocimiento de un territorio para el Estado Islámico. Que el Estado Islámico se concentraría de alguna manera en lo que se ha denominado ISIS. Así es. Irán, Siria, Irak. Así es. Pero no se limita a esas fronteras. De hecho, no es el yihadismo la doctrina de estos tres territorios. El yihadismo es una doctrina esparcida ahora por el mundo que encuentra seguidores en las Filipinas, en Indonesia, en Estados Unidos, en América del Sur, y esperemos que en México, ¿no? Bueno, hay asentamientos musulmanes en Chiapas, ¿no? Pero hay asentamientos musulmanes en Chiapas. Pero no sé, creo que no son chiitas, son ser sunitas o... Que hasta el momento su perfil es... Es diferente. Es diferente. Sin embargo, el yihadismo... No nunca sabe dónde pueda brincar la yihad. Exacto. El yihadismo brinca donde menos te lo... donde menos te lo esperas. Hay manera de pararla. Realmente no. Necesitaba la población musulmana hacer un esfuerzo importante para que los criterios de la yihad que están marcados en las primeras asuras del Corán fueran sustituidos por otras asuras. Hay una shura del Corán que dice Alá no ama a los que provocan la violencia. Mientras... En unos versículos antes te dice donde encuentres al enemigo... Mátalo. Mátalo. Entonces, ¿quién prevalecerá? ¿El que está buscando una salida? ¿O al que le interesa mantener viva la referencia de la violencia en el mundo en que vivimos? Pues ahí está... Y sobre todo cuando en el otro lado, en el occidente, encuentras un pacifismo o un desinterés por la cuestión ideológica o por el debate de la religión. Así es. De hecho, muchas personas están convencidas de que la yihad se resuelve capturando a tal o a cual... No es así. Bueno, ya murió Osama Bin Laden y el terrorismo parece que se ha reclutecido. Y Saddam Hussein y todos. No es una persona, es una corriente de pensamiento. Así es. Es un yihad que nace de una experiencia en la que hay una especie de empate entre las potencias europeas, España y Francia, con los musulmanes, pero que es el punto de partida de los movimientos anticolonialistas manejados por el yihad. Y aquí hay un elemento del cual se hace poca referencia, pero es muy trascendente. En el momento en el que África estalla en grupos que buscan la independencia, el grito de ujuru, ujuru, libertad, libertad, prende por numerosas regiones en el mundo africano, en ese momento se van a establecer toda una serie de referencias para hacer que los habitantes, no de este lugar, sino del mundo entero, asuman el compromiso de la yihad y allí en donde estén lo defiendan, porque la yihad no busca la independencia. La independencia le favorece, pero no es lo que busca. O sea, no busca una posición política. Exacto. Ni busca ganar. Un gobernador, un presidente. No busca ganar una guerra. Busca mantener viva la lucha contra sus adversarios, adversarios que están más inventados de lo que uno puede imaginar y que, sin embargo, son la motivación de fondo de estos organismos. Si tú rastreas las raíces de la yihad, te vas a encontrar con grupos que normalmente han renunciado al futuro. Por eso es que con tanta facilidad, si aman la muerte, se pueden poner a un chamaquillo de 12 años, un cinturón de explosivos y hacerlo explotar en un supermercado, con todas las consecuencias que eso trae. Yo creo que el yihadismo ha sido estudiado por varios de los especialistas en el tema y todos ellos coinciden en que el mundo musulmán se incendió en nuestro tiempo, en el mundo postmoderno, se enciende con la revuelta de los hermanos Krim en el mundo español. Y esto explica un dato que una vez tú mencionaste en estos programas, que los españoles estén en la lista prioritaria... Por supuesto. ...porque el rescate de Al-Andaluz para el mundo islámico sería, dice uno de los seguidores de esta doctrina, sería un bálsamo consolador el recuperar estas... El territorio perdido. El territorio perdido. Hace unos veintitantos años en algún diario español, El Mundo, se presentaba como una noticia espectacular, un reportaje de estos que salen los domingos amplios, la presencia de un político que formaba un partido musulmán en Andalucía. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Hace unos veinte años. Claro. El mundo musulmán que tiene todas estas, digamos, entre comillas, ventajas estratégicas, ellos quieren continuar la guerra mientras el mundo occidental no quiere la guerra. Ellos están buscando atacar la presencia de los europeos en África, que son los turistas. Vean lo que pasó hace unas semanas en el Cairo. En el Cairo. La balacera, que no es la primera a un autobús turístico. Así es. No es la primera. Son casos, el tema de los mexicanos... Que fueron tiroteados también en el desierto, ¿no? Así es. Porque se salieron del área donde debían estar, etcétera, ¿no? El asalto de los yihadistas al hotel más lujoso de Bombay. Bombay. En la India. Bueno, todo esto es parte de esta visión que resulta difícil, primero, de entender sin sus antecedentes, y al mismo tiempo de sus proyecciones hacia adelante. ¿Hay algún significado de la palabra yihad para el idioma español? Guerra santa. O sea, ¿se concibe así? Se concibe así, guerra santa. O sea, no es una guerra de guerrillas, no es el terrorismo, ellos son yihadistas. Pero es muy interesante, Jesús Manuel, que después del famoso acuerdo de las naciones en Berlín sobre las propiedades de las colonias en África, Franz Fanon, el famosísimo defensor de la expulsión de los europeos del territorio africano, tenga un comentario en donde dice, el nacionalismo, él no le llama yihad, el nacionalismo de los africanos tendrá que abrirse paso en medio de la sangre para alcanzar sus propósitos. Y por lo tanto, estos países tendrán que recurrir al terrorismo, tendrán que recurrir a la violencia si quieren alcanzar su objetivo. ¿Y eso fue a principios del siglo XX? No, eso estamos hablando de 1947, 48. Bueno, y en consecuencia, a los 30 años, se levanta la revolución en Irán. En Irán, así es. Con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Que todos conocemos, así es. La caída del Shah y todo este asunto, ¿no? Que desencadenó en el estado chiita iraní. Así es. El resurgimiento de los ayatolas, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, si tú buscas una combinación del yihadismo con los otros movimientos que han utilizado el terrorismo, no hay relación. No hay una relación. Tal vez haya una percepción, pero nada más. Ni en cuanto a la técnica, ni en cuanto a la forma en la que operan. Por ejemplo, los famosos del grupo este de la mano roja en Alemania. ¿Cómo se dice en alemán? La... La... Es el movimiento de los anarquistas que... Pero forman un grupo terrorista. Forman un grupo terrorista. La mano roja, creo que es en español, este... Que tuvo presencia por allá de los setentas. Así es. El grupo de Carlos, el famoso terrorista. Que originalmente perteneció a la... La... ¿Bader Meinhof? ¿Bader Meinhof? ¿Bader Meinhof? ¿Bader Meinhof? ¿Bader Meinhof son los apellidos de los líderes? De los líderes. Ajá. De los líderes. Ese movimiento ácrata es un movimiento que empata en muchas cosas con el Islam, menos en una que es muy importante. A ellos les importa un rábano. La religión. Mientras que el mundo yihadista es exactamente lo contrario. Para ellos cada uno de los atentados, cada una de las manifestaciones de protesta está bien vista por Alá. Sí. Oye, ¿se contemplaría, ya la última pregunta, pero ya se nos fue mucho tiempo, a la yihad dentro de la Internacional Negra? ¿O la Internacional Negra queda minimizada ya por la yihad? Mira, son dos realidades diferentes. Persiguen objetivos comunes que son el aterrorizar. Acaba de salir una declaración de uno de los defensores de la yihad en Inglaterra. Y este señor ha escrito los puntos de diferencia y los puntos de afinidad. Y este señor dice, para los musulmanes yihadistas resulta fundamental dominar un escenario geográfico que les sea defendible por una parte y punto de partida para su ofensiva en otra. Porque ya constituyeron el califato y el califato es una especie de gobierno. Y el papel de todo gobierno es generar la violencia para destruir al establishment. ¡Qué fuerte! Entonces dices, bueno, si esas son las perspectivas del Estado Islámico, para aquellos que ilusoriamente dicen, bueno, pues dejemos lo que haga en su Estado Islámico y no pasa nada, en ese momento se acabará la guerra y todo volverá a la paz, no han entendido lo que está pasando. Tal vez este es el punto en el que estén unidos hoy día Putin y quien sea presidente de los Estados Unidos, hoy es Obama, mañana no lo sabemos. Claro, porque ahí los dos están. Pero es el punto porque el Estado Islámico es el enemigo común. Así es. Muy interesante. Pues, Maribel, muchas gracias. Muy amable.